Técnico muy fuerte de Jeep y de los sistemas de tracción para que nos cuente un poquito hoy lo que vamos a hacer y que ustedes sepan por qué el desempeño de los productos. Bueno, la idea de hoy, celebrando Autostar los 70 años de Jeep, un poquito traer prensa, amigos, clientes de la empresa a que tengan la oportunidad de probar un Jeep en las condiciones para las que fue creado originalmente. Hoy pusimos a disposición de los clientes los Wranglers y la gran Cherokee a hacer pruebas 4x4 bastante extremas y creo que va a ser un día donde van a poder disfrutar mucho de la marca Jeep. ¿Cuál es la prueba más exigiendo? Bueno, sin duda hay que pasar una laguna y después de la laguna viene lo que llamamos en Costa Rica un suampo de barro de olla, así que realmente pone a prueba tanto el piloto como el vehículo. Háblenos un poco de los dos modelos, ¿qué características le destacan principalmente? Bueno, la gran Cherokee sin duda es un vehículo rural y urbano espectacular, o sea, combina lo mejor de los dos mundos, como lo hace muy bien Jeep, con nuestra versión Laredo y Limited, la verdad es que el producto es un éxito, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. Y el Wrangler, que sin duda representa y es como la insignia del Jeep, es un vehículo con características 100% obre de tracción, sin embargo, es un auto muy confortable. Estuvimos probando, bueno, tuvimos los pistoles, la barra, aprime un poco ese tema. Bueno, eso especialmente en el Wrangler, la verdad es que el vehículo cuando es llevado a situaciones donde alguna de sus llantas queda en el aire, tiene un sistema de barra estabilizadora, lo cual va a hacer que la llanta que está en el aire baje y toque la tierra y así tener mayor tracción. Es una sensación, obviamente, desde adentro se siente fácil, desde afuera yo ni en otro tipo de vehículos probablemente no lo lograría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!